¿Cómo no? Voy a celebrar que ahora sea distinto, el señor de Oxxo pagó 10 mil millones, los señores de Walmart 12 mil millones, ahora 28 mil. Televisa debe pagar 15 mil. Y todo esto es para fortalecer la hacienda pública. Estas son las becas para los estudiantes pobres, este es el apoyo para los adultos mayores, son las pensiones para las niñas, para los niños con discapacidad. Es el que podamos entregar las medicinas, las vacunas de manera gratuita, es el que podamos entregar los presupuestos para rehabilitar, mejorar las escuelas públicas. Esto es, y mis respetos para la actitud de Carlos Slim y de otros empresarios, muchos otros que se han portado muy bien. También hay veces que se molestan con nosotros más, por eso hablo de los aspiracionistas, los que se han portado muy bien. Los que se dan ínfulas de superioridad. Estaba una cantina con agentes ahí, que eran los caciques ahí del pueblo. Y llegó un campesino y empezó a decir, a insultar, pues, a los ricos y esto y al otro en la cantina. Y este aguantaba, digo, y ellos aguantaban y aguantaban, seguía y seguía, hasta que se paró uno y le dijo, ya deja de estarnos insultando, compórtate. No, si yo no me estaba refiriendo a ustedes, yo estaba yo pensando en los machuchones. Pero así está, a veces ya cualquiera se siente fifí. No, hay niveles. Bueno, nos vemos mañana. Adiós, adiós.